Apenas han pasado unas horas después del empate del Betis en Miranda de Ebro, la imagen del equipo no fue buena, no acaba de arrancar con Pepe Mel, a pesar de que todavía no ha perdido y se trata un poco aquí de ver cuáles son los problemas deportivos de este equipo, que insisto, no arranca. Hola Alejandro, hola Álvaro, ¿qué pensáis vosotros? ¿Por qué no arranca el Betis de Mel? Yo veo cinco problemas fundamentales, creo que uno claramente es el juego, creo que el Betis no está jugando bien con Pepe Mel, que era lo que se esperaba que iba a pasar no sé cómo lo veis vosotros, pero se supone que Pepe Mel vino no sólo para ganar partidos y lograr el ascenso, sino para hacer las cosas bien, bonitas y que el equipo dominara y fuera, digamos, el protagonista en los partidos y de momento la verdad es que no lo está siendo y el caso del Mirandés yo creo que es el último ejemplo. El juego creo que es un problema, Dani Ceballos es otro, ha bajado su rendimiento y era el jugador más importante en el centro del campo, Rubén Castro por supuesto, yo creo que se ha hablado y se ha escrito todo sobre él y es un gran problema ahora mismo en el Betis, en Dialle desde el principio de temporada, no está siendo el jugador que se esperaba y después creo que hay un problema muy concreto y puntual en los laterales, no sé si vosotros lo veis así, pero tanto Varela como por la derecha cuando Molinero más o menos está cumpliendo, pero si no está Molinero, Pichini con las lesiones, el experimento de Cejudo fue un absoluto desastre entonces no sé cómo lo veis vosotros, para mí sinceramente lo que más me preocupa de todo es el juego creo que el Betis no consigue mandar en los partidos y al final todo eso se traduce en que las estrellas no lucen y no brillan Hombre, yo creo que yo coincido en que hay un problema en el Betis porque empatar en un partido como en el de Anduga no tiene mucha explicación, sobre todo por cómo fue el encuentro pero yo, aún asumiendo que hay esos problemas en el equipo verde y blanco, yo quiero ser optimista porque además creo que el problema se puede solucionar desde el banquillo además de algunos problemas de rendimiento individual, que eso ya tiene menos solución pero creo que el Betis lo que debe aspirar es a ser más protagonista en todos los partidos no solo en el Benito Villamarín, que eso al fin y al cabo es fácil y no solo en los partidos y en los duelos directos que se crecen ante rivales de la misma entidad y que compiten por ascender a primera división de forma directa es en estos partidos, en Anduba, en Leganés, ya no me remito solo a Pepe Mel sino a los anteriores entrenadores los que tienen que asumir el protagonismo y ahí sí que le reclamo a Pepe Mel que transmita a sus jugadores esa ponderancia del juego que tiene que tener el Betis, sea donde sea, el escenario donde vaya a jugar y en todos los partidos yo creo que aunque hay motivos para la preocupación, hay muchas posibilidades para corregirlo y creo que yo soy optimista y creo que el Betis al final va a solucionarlo y va a estar ahí arriba, pero demanda un poco de acción acción tanto de los propios jugadores que se amilanan mucho en algunos partidos como en el banquillo, que creo que hay cosas y más para corregir Yo veo el problema en el banquillo, me da la sensación que el Betis adolece de una identidad marcada el único Betis con identidad de esta temporada, no brillante, pero sí con identidad ha sido el de Merino lo ha sido durante cuatro jornadas, con Velázquez no lo tuvo evidentemente creo que Mel en su manera de ver el fútbol está en muchas cosas mucho más cercano a Velázquez Camerino, es mejor entrenador, es más brillante, tiene más experiencia, maneja más un vestuario pero creo que en su concepción del fútbol ofensivo está más cercano al propio Julio Velázquez Camerino De hecho ha tenido que recular Claro, lo que pasa es que la primera jugada con un pivote defensivo y otro ofensivo Ahora ha puesto dos, ahora ha puesto dos, ya veo un problema, termino Álvaro No se lo creen ni ustedes la comparación que acaba de hacer No, 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 no entiendas que son entrenadores de parecido nivel No, creo que ver fútbol de manera más parecida a la de Velázquez en el planteamiento inicial Es decir, filosofía ofensiva con un pivote muy... ¿A qué era filosofía ofensiva? Si yo le gané recordado en su portería, yo creo que está... No, Alejandro, pero es que le fue entrando miedo Le fue entrando miedo, Álvaro, perdona, le fue entrando miedo Pepe Mel es ofensivo y también le ha ido entrando miedo De hecho la semana pasada reconoció en una entrevista que estaba muy tenso Yo creo que el planteamiento de partida de este entrenador, la filosofía de Mel Es más cercana a la de Velázquez que a la de Melina Pero y si el problema es que no tiene los jugadores para hacerlo Claro, yo veo... Al final, Medina acertó en que, señores, que igual el centro del campo que tenemos es para jugar así Ese es el problema, yo creo que se puede subir con laterales mediocres Incluso hemos visto ligas, siempre pongo el ejemplo de Miguel Torres Ganadas con laterales mediocres Dos del Real Madrid Pero no se puede subir con el centro del campo que jugó en Miranda de Ebro Tú no puedes ganar muchos partidos Y sobre todo no puedes jugar bien a la pelota Con Endia y Xavi Torres juntos Son muy pesados, son muy lentos No hacen circular rápido la pelota Bueno, para eso ha venido Portillo, ¿no? Para hacer circular la pelota Y para... Pero Portillo juega más arriba ¿Y quién le da ventaja al balón a Portillo? Bueno, a ver, yo creo que es cuestión de piezas Yo creo que el centro del campo del Betis es superior a la mayoría de los equipos de la categoría Quizás el Valladolid también tenga un centro del campo muy competitivo Y algunos equipos de los que están arriba Pero creo que el Betis no tiene nada que envidiarle al resto Lo que pasa es que si Endia y es un cuarto de Endia y si Xavi Torres se queda en el Xavi Y sin Torres Evidentemente es un problema para el Betis Pero incido en que el entrenador le tiene que sacar más rendimiento a los jugadores Y después está el tema de Dani Ceballos Que creo que muchas veces se le mete demasiada presión El chaval está jugando a un buen nivel Ha tenido una buena irrupción en el Betis Y tampoco creo que haya que poner la lupa en cada encuentro En cada encuentro cuando hay otro futbolista como Alfredo Endia Que ha venido a precio de crack para segunda división Y nos da una derecha Y yo no estoy por nada de acuerdo en esa pseudo comparación que ha hecho usted Con Velázquez y Pepe Mel Porque con sus salvedades Pepe Mel Creo que pretende ser más protagonista en los partidos Y Velázquez en cada encuentro que jugaba en el Betis Fuera a domicilio o en casa Le daba el balón al rival Algo que era para echarse las manos a la cabeza Y por la que nos echábamos las manos a la cabeza al principio de la temporada Yo creo que en los tres o cuatro menos partidos No era esa la idea de Velázquez Y que la fue cambiando Igual que la está cambiando Mel Es que Mel no está siendo protagonista de los partidos Le presione usted mucho a Velázquez Es que contra el mirandés Es que tampoco se la ve a Mel Yo solo le he visto una idea a Merino Solo he visto una línea recta En los cuatro partidos del Betis con Merino Que luego se hubiese torcido a lo mejor Pero a Merino lo echaron antes de que se torciese Yo creo que la fortuna No le llaman fortuna Pero parece que siempre se le critica eso a Merino Que es que tuvo suerte y por eso sacó los cuatro partidos delante Yo creo que no hay tanta suerte Pero sí es verdad que Merino sí tuvo un aliado de lujo Que fue Rubén Castro O sea, Merino sí contó con el mejor Rubén Castro Y sigo pensando lo mismo Creo que el Betis Estoy de acuerdo con Pepe Mel Cuando dice que el año pasado no habría descendido Si Rubén Castro no se lesiona en pretemporada Estoy convencido Porque con ese futbolista se mantiene en primera división Y mantengo lo mismo que decía antes en primera división Con ese futbolista se sube a primera división Si Rubén Castro consigue enchufarse Ahora bien, yo realmente es que veo muy difícil Enchufar de nuevo a Rubén Castro Porque es que tiene una enzima muy gorda Si Rubén Castro consigue separar El problema que tiene fuera de los campos de fútbol Con lo que es el fútbol El Betis va a subir Porque estamos hablando de un delantero Que lleva 16 goles Y que iba camino de los 30 Con un delantero de 30 goles Es imposible no subir a primera división Tal y como está la segunda Creo que todo pasa por ahí El resto, florituras Fuegos de artificio Que juegue mejor Que juegue peor Creo que el Betis no tiene plantilla Para jugar excesivamente bien al fútbol Pero sí para estar ordenado Y que el bueno de arriba la enchufe ¿Le llegan algún balón también, Alejandro? Bueno, le llegan Ayer le llegaron Lo que pasa es que no está bien Es que Rubén Castro no está bien Todo lo que le está llegando Son balones perdidos Y problemas Entonces yo, sinceramente Creo que pasa por recuperar a Rubén Castro Y lo otro Vendrá solo Si os parece el diagnóstico que ha hecho Evidentemente la afición del Betis Tendrá sus explicaciones Algunos coincidirán Otras no Los suyos gemelos Evidentemente Encuentre también su propio diagnóstico Y las soluciones al problema Porque el Betis no anda bien Encuentro Encuentro